¿Alguien en la sala sabe morse? Perfecto. Si puedo coger, cualquier voluntario. Así que no hay ningún tipo de problema. Vamos a hacer un experimento, si funciona bien y si no, no pasa nada. Hay un canal de Telegram donde voy a intentar, para aquellas cosas que no se ven bien, que son muy pequeñas o para que os quede de recuerdo, voy a intentar pasar algunos de los resultados a algunas de las pantallas. Apuntar, daros de alta en el canal, es un canal privado, no llegaremos a 200, con lo cual no tomará control de la gente de Telegram. Así que intentar daros de alta y a medida que vaya hablando, tomarlo, lo que queráis. Pues está bien. ¿Habéis podido entrar? ¿Qué te dice? ¿No lo pillan? ¿No es más grande? Esto lo probé, a ver si se veía bien. Más grande. Acercarlo con el zoom. Lo probé esta mañana para asesorarme de que funcionaba. Venga, los que haya ahora. Con eso tiramos para adelante. Bien. ¿Ya está? ¿Lo quito? Puse el código ahí abajo, pero es tan largo esto para los privados que no vale la pena. Venga, voy. Luego vemos más adelante si podemos hacerlo. Muy bien. No sé si os ha pasado, pero hay dos cosas que a mí personalmente como ingeniero, vamos, las dijeron muy mal. Las llevo muy mal. La primera es no saber por qué algo funciona. Esa es la primera. Y eso creo que más o menos todos hemos pasado por ello. Cuando hay una cosa que intentamos tirar de ella, compilamos, volvemos a compilar. Bueno, cuando se compilaba ya hoy, en día no se compila, ni hay tipos, ni hay nada. La gente declara la variable donde le da la gana y cosas de esas. Y la segunda cosa que más me cuesta digerir es cuando algo funciona y yo no sé por qué. Y esa es peor para mí. Cuando dices, y pasaba muchísimo cuando terminabas una práctica a las 6 de la mañana, después de toda la noche, de repente funciona y no sabes por qué ha funcionado. Y te vas con ese RKR. Claro, te funcionó, no sabes por qué ha funcionado y cuando van a evaluar la práctica, en efecto, deja de funcionar. Algo pasa. Pero esas dos cosas son las que me han motivado a hacer una charla como esta. En esta charla no hay PowerPoint. Y a veces es difícil de llevarlo, sobre todo un viernes a las 6 de la tarde. Así que, ánimo. Y si no hay PowerPoint, pues tampoco hay GIF animados. Lo siento mucho con eso. Hay consola y BIM. No hay nada más. La consola y el BIM lo usamos para hacer script de Shell. Y con esos scripts de Shell vamos a intentar averiguar cómo funciona algo. ¿Por qué es importante determinar cómo funciona algo? Porque realmente eso es lo que nos diferencia del resto de las profesiones. O sea, nosotros somos ingenieros. Los ingenieros, lo que han hecho durante toda la humanidad, ponemos a pensar, es, si no fuese por los ingenieros, estaríamos todavía colgados de un árbol comiendo ramitas, no sé, fornicando todo el día. Perdón, esto se graba y... Pero no estaría mal, ¿no? Ahora los ingenieros van a tener la culpa de todo. Bueno, ese apartado tan importante como saber por qué funcionan las cosas es lo que nos diferencia de los demás. A los ingenieros nos pagan, mal, para que ingeniemos formas de solucionar los problemas. Y para ingeniárselas hay que conocer las cosas desde cero. Me preocupa sobre todo en las nuevas generaciones, y no es ataque al millennials ni nada, ni la generación que viene ni nada, me preocupa que me he encontrado con muchos que desconocen las bases de muchas cosas. Y cuando se aproximan a algo nuevo, lo que hacen es aprenderse un framework, no saben qué hacer el framework por abajo, o irse a la web, buscar en alguno de los sites que todos conocemos, tengo un problema, busco, hago una copia, la pego en mi código, funciona y tiro para adelante. Sin preguntarse de dónde vienen las cosas, por qué realmente eso está funcionando o está fallando. Entonces esta sesión es una sesión de este tipo. Vamos a intentar ir al fondo de MQTT, averiguando un poco cómo funciona, cómo son sus tripas. Además, vamos a ver cómo está hecho el mensaje. El mensaje, este es un protocolo binario, esto no es un protocolo basado en texto, así que vamos a ver bits, y si no os acordáis cómo se escribe 10 en hexadecimal, por amor a Cristo, repasarlo luego, ¿vale? Esas cosas de base no se tienen que olvidar. Entonces lo vamos a hacer como debería hacerlo un ingeniero, es coge el RFC, uno de los inventos más bonitos de internet, el invento no tecnológico más bonito de internet es el RFC. Mirad qué bonito, qué humilde, es un request for comments. Aquí está la idea que se me ha ocurrido, a ver qué pensáis vosotros de ellos. La gente hace un comentario y después dicen, vale, queden firmes, y se sigue llamando request for comments, para toda la vida. Y casi todos los request for comments que utilizamos hoy en día, incluso el MQTT, son abiertos, son libres, la gente los comparte, es algo de comunidad, ¿vale? Entonces vamos a intentarlo hacer así. Advertencia, en mi charla las cosas suelen fallar, por mucho que las pruebe, ¿vale? Entonces yo lo digo para quedarme tranquilo. Y la segunda advertencia es que esta charla es totalmente personal y no tiene nada que ver ni con productos, ni con servicios, ni opiniones corporativas de la empresa para la cual tengo la suerte de trabajar. Así que, ahí va. Muy bien. MQTT, al menos sabéis todo lo que es, ¿no? Pero si no, no estuviesen en esta charla. Muy bien. MQTT es un protocolo que nace a finales de los años 90, daos cuenta de la edad que tiene, pero si os dais cuenta también, tiene más o menos la misma edad de todos los protocolos que están mandando hoy en Internet. Y ese protocolo nace porque a un par de ingenieros les dicen, oye, sí, ¿qué pasa? Ahora, usar un ejercicio de imaginación, ¿eh? Tenemos un gas ducto para llevar petróleo en medio del desierto, que recorre todo el desierto. Queremos controlar lo que le pasa a esas tuberías para saber que todo va bien. Tenemos varios puntos de control, pero estamos en medio del desierto. ¿Cómo nos enteramos de que las cosas están bien o están mal o cómo están? Estando en medio del desierto. Y le dicen, esos sistemas cuando yo estudiaba, no sé si todavía se llaman así, eran sistemas SCADA, que eran de supervisión, control y adquisición de datos. No sé si siguen viendo de esa manera, son más industriales. Y le dicen a estos dos ingenieros, sí, pero está en medio del desierto. Bueno, y cómo me comunico. Tranquilo. Tenemos una red satelital. Pero tienes un problema. ¿Cuál? Nos cobran por byte. Por byte. Y además el ancho de banda, ¿veis esto? No. Pues así de ancho es el ancho de banda, ¿vale? Y quiero que ese protocolo, y quiero que esa comunicación sea, y son los que están en el reflexión de diseño, dice que sea simple, eficiente. Ojo, stateful, en medio del desierto, abierto, seguro y agnóstico. Y lo de abierto, seguro y agnóstico siempre suena muy bonito, pero es mucho más difícil de lograr. Estos ingenieros se ponen a trabajar, en general se le dicen, ¿cómo lo hago? Cualquier otro, ojo, internet estaba en sus árboles, no había manera de ir a internet y buscar cómo hago esto. ¿Vale? Entonces se pusieron a trabajar. Y diseñaron esta aproximación. Y dicen, pues muy bien. Bien, en ese tiempo estaban de moda los brokers, en los departamentos de sistemas, para poder hacer más escalables los sistemas, utilizaban brokers que lo que hacían era orientarse al mensaje. Es decir, para comunicar una aplicación con otra, pues te envío un mensaje y tú me devuelves un mensaje. Y ya está. Y así desacoplamos y hacemos escalabilidad y todo. Escudriñar un poco lo que hay mucho más abajo de las aproximaciones de microservicios y todos los patrones y todo lo demás. Y tiene esta misma idea básica debajo. ¿Vale? Y pues tenemos un broker. El broker tiene clientes y los clientes publican cosas y alguien se suscribe para escucharlas. Y se acabó. Y digo, pues muy bien. Estas cosas ya existían. El problema era que eran muy costosas y no les cobraban por bytes. Hoy en día alguien se preocupa de los bytes. Nadie se preocupa de los bytes. Probablemente preguntas cuántos bits tiene un byte y la gente es bits. Pero esas cosas pasan así. Estos dos ingenieros dan con una aproximación y dicen, ¡Tatán! Y aquí está. Con que os recordéis estas slides, me basta. Hagamos la primera prueba para los que están en el canal. A ver si nos funciona. Y si nos funciona, no pasa nada. Vamos a mandar esta. Aquí parece que he llegado. ¿La tenéis? ¿Sí? Para una cosa que funciona, muy bien. Ya con esto me voy por satisfecho. Con esta primera slide creo que se resume todo. Es bastante sencillo. La idea es genial. Admirar a esta gente como ingeniero es lo que hicieron. Ellos dicen, primero tenemos que hacer un código que sea binario. ¿Por qué? Porque nos cobran por bytes y no podemos pasar letras y pasar un montón de cosas porque tenemos un overhead por cada uno de los mensajes. Recordar que esto es satelital. Que corrí en máquinas de 8 bits inicialmente y que no tenían más de 64k de RAM. Que probablemente en el 97 ya era muy escaso. Luego te dicen, muy bien, aquí tengo mis 8 bits y yo voy con cada uno de los bytes. Y dicen, el primer byte lo que me va a decir es el tipo de mensaje que voy a enviar. Y hay un montón de mensajes. Los mensajes típicos serían el de conexión, el de desconexión, el de publicación, etc. Ahora hay una lista que lo veréis con más detalle. Y luego a cada uno de esos tipos de mensajes yo les voy a mandar unos flags que van a caracterizar el mensaje. Pero tienen esas combinaciones con esos 4 bits. No pueden hacer mucho más. Luego dicen, y en el segundo byte, una cosa que estaba muy de moda también en esa época y que lo tiene TCP y IP y lo tienen muchos más protocolos, es te voy a decir cuánto más tienes que leer. O sea, cuál es la extensión de ese mensaje. Y de ahí en adelante tienen un header que es variable, que dependerá del tipo de mensaje que estoy haciendo en cada caso. Y luego tienen el payload. Y aquí viene una de las genialidades. El payload no tiene formato. Hoy en día intentáis utilizar algún otro protocolo y te dicen, mi payload es un JSON. No, mi payload es un XML. No, aquí el payload es bytes. Puedes mandar lo que te dé la gana. Un mensaje, ficheros, lo que quieras. Y luego, la otra genialidad es que en esa época ya existían muchos sistemas de cola de mensajes. Pero, y hoy en día también pasa, cuando quieres crear una cola de mensaje nueva, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer un requerimiento al departamento de sistemas para que te cree una cola y en esa cola esperar unos días, volver a reclamarla hasta que te la crean y una vez que la crean, la crean mal, cosas que todos hemos vivido. Aquí, ¿cómo lo hacen dinámicamente? ¿Cómo se crea una cola, que no lo son, porque los mensajes no se guardan? Y eso es otro elemento importante. Aquí no se guardan los mensajes. Una cola se crea si hay alguien escuchando en ella. ¿Cómo lo hicieron? Separando con un slash. Dice, si hay alguien en este topic escuchando, yo soy capaz de publicar en él. Por lo tanto, crearlo es ponerse... Si hay alguien escuchando en él, ya con eso lo puedes crear. Eso es genial. Ya está. Simplicidad. Recordad que de esto estaba simplicidad. Hay gente que critica mucho MQTT hoy en día, pero yo creo que eso es como una historia de hacer presentismo. Esto, año 97, ¿eh? Lo es hacia atrás. Muy bien. Una vez que está esto hecho, metieron dos comodines por allí y le dicen, oye, yo quiero escuchar en la casa, en la habitación 1, cuál es su temperatura. Y si hay alguien escuchando ahí y alguien publica, pues ahí llegará el mensaje. Si no hay nadie escuchando y alguien publica aquí, el mensaje se pierde. Y ya está. Completamente simple. Recordar eso. Una vez recibí una pregunta de alguien que me decía, vaya mierda que no se guardan los mensajes. Y yo le digo, no, ¿has leído el RFC? ¿Qué es RFC? Yo cogí una copia de tal y vengo a publicar. No, es que los mensajes, si no hay nadie escuchando, se pierden. ¿Vale? Ya veremos qué se puede hacer por ese caso. Y luego crean dos comodines. Dicen, yo aquí quiero escuchar todo lo que hay, independientemente de lo que haya después de casa, pero solo un nivel, quiero leer la temperatura. O aquí es, todo lo que haya después de casa, quiero leerla. Una estructura jerárquica que todo el mundo conoce. ¿Vale? Muy bien. Los tipos de mensajes. Y aquí volvemos a hacer... Es que esto lo quiero hacer porque me hizo ilusión que se pudiera hacer ahí, publicarlo en el... Ya está, publicado el segundo. Este vais a tener que darle con ahí el pellizquito para leerlo, el zoom, porque es un poco más complicado. Los tipos de mensajes. Dicen, venga, vamos a hacer mogollón de tipos de mensajes. No sé cuántos hay ya, 14, 15 tipos de mensajes. Si veis los tipos de mensajes pueden decir, bueno, este protocolo no era simple, ¿por qué tiene tantos mensajes? Pues los tipos de mensajes realmente son de cuatro categorías distintas. Tienen el connect y la aceptación de la conexión, ¿vale? Porque esto es stateful, no lo olvidéis. Aunque no hay una conexión permanente. Tiene su truco. Lo siguiente, los mensajes relacionados con la publicación, que son estos que están aquí. ¿Vale? ¿Por qué existen distintos niveles? Ya os cuento y lo vemos en detalle. Luego, los que están relacionados con la suscripción, que son estos tres. Y luego, al final, tenéis los que están conectados con el mantenimiento de la conexión y la desconexión como tal. Lo tercero. Todas esas conexiones, recordad, os voy a mandar este otro. Este es el tres. Todas estas conexiones, recordad que tenían un... El tipo de conexión tenía un header. Y uno era fijo y el otro era variable. Y en estos headers se utilizan, a veces, el variable y a veces el payload, dependiendo de la conexión. Por lo tanto, y ahí viene otra genialidad. Una respuesta de una conexión OK son dos bytes. Aunque la conexión es más grande y tiene más volumen, una respuesta de una conexión OK son dos bytes. Un pin, para saber si estás vivo o no, dos bytes. Un publish, para decir que todo ha ido bien, si no tienes ningún tipo de garantía, dos bytes. Tres, como mucho. Entonces, eso es realmente genial a la hora de tenerlo. Esto que os dejo por aquí, os ayudará a ver cómo hacemos la combinación de cuánto hacemos los envíos de los bytes o no. Bueno, hay más. Este es un buen elemento. Bien. Este es el cuarto. Os lo dejo ahí. Ahí está. Aquí, para los que son más típicos, que creo que es la que vamos a usar la mayoría de nosotros, tenemos el tipo de mensaje que es con él. Recordad que hay una lista. El tipo de mensaje que es con él. En el variable header empiezan a jugar con las cosas. Y dicen, vale, cuando el tipo de mensaje sea con él, en el header variable tiene que ir el nombre del protocolo, el nivel del protocolo, el otro protocol flag, que ya lo vamos a ver que es, y un keepalike. Y ojo, ¿dónde guardan el identificador del cliente? En el payload. Así que hay que estar jugando, dependiendo del tipo de mensaje, dónde me están guardando las cosas. Recordad que lo que había en la mente era la escasez. Me estaban cobrando por bytes. La conexión era muy inestable. Era satelital. Los subesactos que todavía se utilizan para algunas cosas en algunos países. Luego tienes el de publicar, que te dice, bueno, en el variable header tiene que ir el topic name y el packet identification, cuando aplique, porque esto lo que va a hacer son paquetes que van y paquetes que vienen. Y luego en el subscribe lo mismo, pero en el subscribe tengo que decirle cuál es el tópico al que me estoy suscribiendo, y eso se lo digo en el payload, y cuál es la calidad de servicio. Todo esto suena bien, pero si no lo ves, no lo ves muy bien. Vamos a ir aquí y ver este caso que es más sencillo. Yo voy a poner en la parte de abajo de esta pantalla, voy a poner lo que nos va a servir de cliente, llamémoslo así. Y en la parte de arriba, vamos a meternos, normalmente le pongo a las máquinas nombre de lo que estoy haciendo en Ademo, que si el broker, que si tal, que se yo. Hoy se lo dejo solo al broker, porque las máquinas se han quejado y me dicen, nosotros trabajamos para ti, ni siquiera nos nombra por nuestros nombres. Pues esta broker, hoy, con la que vamos a trabajar, es Skylark. ¿Qué es esta máquina que está aquí? Es una Raspberry Pi 3, que es la que nos va a servir para funcionar como broker. Imaginaos lo eficiente que es, que habéis intentado instalar un broker de estos comerciales, o incluso open source o free source, en una Raspberry, sin que se coma los recursos. Mirad la eficiencia con la que han logrado. Otra cosa, cuando veáis que no limpia la pantalla, me avisáis. ¿Vale? Entonces, en este broker tenemos lo primero, lo que vamos a escuchar ahí. Muy bien, no voy a hacer trampas, y dije, ¿cómo hago para mostrar a la gente lo que realmente va abajo? Y dije, pues mira, vamos a hacer el envío con un mensajito en duro, para que os deis cuenta cuán binario es este protocolo. Esto que está aquí, no os asustéis, un ingeniero no se asusta ante el peligro. Esto no es más que utilizar el eco del sistema operativo para mandarle en hexaximal los bytes. Se ha apagado allí, ahí sí lo puedo controlarlo, porque creo que es el, creo que es como, como lo fuerza. Que no quiero tocar para no perderos los dos. Voy para acá, lo vais contando ahí. Bueno, lo que hay aquí es, una conexión byte por byte. ¿Qué le mandé aquí? Un connect. ¿Qué le dije aquí? La longitud. ¿Cuánto es x? ¿X16? En decimal. Ahí. Bueno, más fácil. ¿Cuánto es x0a? Dije eso. Bueno, muy bien. Aquí le mando la estructura completa que hemos visto. Hay un ejemplo de conexión que lo vemos ahora. Y con esto que está aquí, simplemente nos vamos a conectar y le vamos a decir que el cliente con que nos vamos a conectar se llama Comicov. Aquí se meten algunas cosas que al hacer el protocolo abierto tuvieron que pagar. Por ejemplo, meterle un overhead para decir que el protocolo es MQTT. ¿Cuándo siempre va a ser MQTT? En vez de haberle puesto un numerito o alguna cosa que fuera más fácil, pusieron las letras en UTF-8 MQTT. Entonces, es el coste de que pagar. Muy bien. Si yo le digo, ¿y cómo garantizo que no estoy engañando a nadie? Pues vamos a... Tengo otro alias para que lo veáis aquí, que no es más que escudriñar directamente el tráfico que va por la tarjeta de red que nos está atendiendo ahora como broker. Entonces, es utilizando T-Shark. Lo conocéis, ¿no? Todo el mundo lo conoce ahí. Pues así no engaño a nadie. Y limpio. Y tengo aquí el MQTT. Ahí estoy escuchando a ver qué va a pasar por esa tarjeta. Muy bien. Y ejecuto. Ya está lista. Lo mandamos y ahí está. Lo vamos arriba. Ancelamos. Y maximizamos. Vamos a ver qué tiene esto. Bueno, primero tiene cosas muy bonitas. Que esto se debería enseñar en la escuela y creo que ya no se hace. Voy de aquí en adelante. Tiene todo el stack de la transmisión, el protocolo con que se está haciendo. Aquí tiene el Internet Protocol, el TCTIP, el origen. Laning es la máquina con que estoy haciendo la presentación. Ya está presentada Laning, para que no te quejes. Luego está el broker, que aquí dijimos que se llama broker, pues ya sabéis que es Skylar. Luego me dicen toda la transmisión. Y aquí viene MQTelemetric Transport Protocol Dam. Esta aplicación lo que hace es convertir ese tráfico en binario, en algo que podamos interpretar un poco mejor los humanos. Y hacer unos kits o algo así. Bueno, muy bien. ¿Qué viene? Si seguís lo que hay en la lista, veréis. Lo primero que está en el header, lo que es físico. Los dos primeros bytes. Pues tiene 0001, que me dice que es un mensaje de tipo de connect. Y luego estos otros no se usan. Estaban completamente libres. Luego viene la longitud del mensaje. Os dije que había el segundo byte que era para decir la longitud. El nombre del protocolo. MQTT ahí lo ponen perdiendo cuatro bytes preciosos de transmisión. La versión del MQTT con la que se trabaja. Y luego los connection flags. Estos connection flags siguen en el header variable. Son los de conexión. Él dice, pues no tengo username, no tengo password, no voy a retener nada, no hay nivel de calidad. Y lo único que le estoy diciendo, y es otra característica que tiene MQTT, es que no mantenga ningún tipo de relación con la sesión de ese cliente. O sea, ese cliente existe mientras esté conectado conmigo. Yo lo olvido en cuanto se quite la conexión. Si le digo que lo guarde, entonces él establece el modelo de sesión. Típico también que es un patrón de diseño. Y mantiene en la sesión un montón de datos relacionados con la conexión. Pero normalmente no se usa. Y luego, el tiempo en que va a estar... El Keep Alive es muy importante aquí porque es la manera como se mantiene. Y es otra característica interesante de la gente que diseñó este protocolo. En lugar de hacer como hacen todos, que es, todos estáis conectados a mí como server. Y estoy dándole pin a todos los que están conectados como server para saber si están vivos o no. La responsabilidad de decir si están vivos y dar la fe de vida es de los clientes. Quien esté conectado va a tener que estar... En el momento en que se conecta le dice, yo te voy a enviar cada dos minutos, hasta 18 horas creo que es el máximo, te voy a enviar cada dos minutos la cantidad de... el que estoy vivo. Y tú, pues contéstame para yo saber que sabes que estoy vivo. Y si ha pasado la cantidad que te he dicho más la mitad de esa cantidad, dame por muerto. Y esto pasa también. Pensar otra vez, estamos en medio del desierto con una máquina que tiene que hacer esa interoperación. Y luego, aquí finalmente en el payload, decimos la longitud del payload y Comic Conf que es el client ID. Y hacia el final vemos la respuesta. La respuesta que le ha dado al servidor son dos bytes. Ya está. Vale, ya sé quién eres y asumo que estás esperando aquí la transmisión. Y voilà, se acabó. No tiene más... no tiene más ciencia. Bajo ese mismo principio, vamos a hacer un experimento. Me dijiste que ninguno sabía Morse, ¿no? ¿No? Pues necesito un voluntario. ¿Quién viene? Aquí lo que está ahí delante. Te he visto una cara. Levanta el... Aquí, aquí mismo. Esto. Ah, el brazo. Ahí. Esto que está aquí. Esto es una llave Morse para la que no nos conozcáis. Aquí detrás está... Yo creo que aquí lo vemos todos bien. Aquí detrás está una Raspberry Pi Zero. Pues su batería. Aquí el buzzer. Que le quitamos aquí el protector. Y la base, que le queda muy bonita porque va con todo el diseño. Es donde nos pusieron el muñequito de la tarta de la boda a mi mujer y... Tengo autorización para usarlo. No es un problema. Muy bien. Esto que está aquí tiene detrás un script de shell normal y corriente. Un script de bash. Que lo único que hace es tontería. Verificar cuando le he dado la conexión. Verificar cuando la he levantado. Y contar el tiempo. ¿Vale? Y si el tiempo se da de una manera u otra, pues ya sabéis, Morse es puntitos y rayitas. ¿Por qué lo hice con Morse? Porque además me gusta el Morse. Por cierto, está aprobado. Bueno, ¿por qué digo que es una aberración? Porque Linux es con el que están corriendo, Raspbian, no es un sistema operativo en tiempo real. Por lo tanto, puede que falle. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque le doy la máxima prioridad al proceso, pues el sistema operativo es lo que le da la gana. ¿Vale? Y para otra charla pongo un sistema operativo en tiempo real. Muy bien. Nos vamos a ir a esa máquina que está allí, que es en la parte de abajo. Aquí vamos a limpiar. Esa máquina se llama, le tengo también mucho cariño, porque fue la primera RRP. Cero que tuve, que es Comanché. ¿Vale? Lo vamos a meter dentro de demo. Y aquí vamos a escuchar. Vamos a ver si nos funciona bien. Es muy fácil el Morse. Es. Un punto es, tin, y sueltas. ¿Vale? Y una raya son tres veces un punto, la duración. ¿Vale? Yo te ayudo la primera vez. ¿Vale? Aquí, eso que has escuchado, es la no escuchando. Abajo te voy a ir haciendo la traducción. ¿Vale? Dale solamente uno. ¡Pip! Vale. Una E. Le das dos veces seguidas, pero no muy rápido. Le hice el ajuste a la velocidad de escritura de mi hija, que tiene 10 años. Y le da bien. ¿Vale? Me dijo, papá, ponle la mitad de la velocidad para que la gente no se confunda. Entonces ahora le vas a dar es, ti, ti. Una I. Ahora tres veces. Ti, ti, ti. Y ya está. Una S. Muy bien. Es más, si sigues y lo alargas un poquito, igual te salen la O. Es ta, da, da. Madre mía, como que no sabía morse. Muy bien. Y aquí viene una cosa importante. ¿Sabes? Con los fallos. Me he preocupado. Esto es un esquema de conexión típico. Pero lo voy a pasar también para que os quede por allí. Todos esos bytes que vimos en hexadecimal, como estaban. Y aquí viene una cosa importante de este protocolo. Que es el nivel de servicio. Tengo que contar el nivel de servicio en tres minutos. Esto es. Si me dices que mi nivel de servicio es cero, es el equivalente a un set and forget. ¿Vale? Se perdieron los dos ahora. Algo están haciendo ahí. Si le dices que el nivel de servicio es un uno. Lo que quiere decir es que yo te garantizo que lo voy a entregar. Pero para hacer el intento de entrega, lo que no te voy a garantizar es que voy a entregarlo una vez. Por lo tanto, los clientes tienen que estar pendientes de si les llega más de un mensaje. Si ya lo recibieron, no vuelven a enviar. Y además tiene confirmación de entrega. Y luego, si el nivel de servicio es dos, es exactamente una vez. Entonces, mientras incrementéis la calidad del nivel de servicio, se incrementan los bytes. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Está el morse corriendo, ¿no? No vamos a tocar nada más. Vamos a irnos arriba y le voy a decir. Igual, voy a escuchar mi tarjeta de red. ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Una I. Has mandado una M, ¿no? Pero bueno, con la M no se arreglamos. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos... Aquí estaba para abajo. Tenemos a Comanche, que es el caso de Morse, enviándole al broker un mensaje de conexión. Lo he puesto así para que se entienda más fácilmente. Luego, el broker le dice a Comanche, vale, ya sé quién eres tú, con el ejemplo que hicimos anteriormente. Luego Comanche le dice al broker, publica este mensaje y le envía una M, aunque queríamos enviar una I. Y eso es lo que tiene Morse. Pero además se parecen muchísimo porque Morse y MQTT son simples los dos. Son muy bonitos. Estudiar el Morse cuando podáis, estudiarlo también y veréis que con las comunicaciones tenían los mismos problemas. Tenemos un hilo. Y hay que enviar por ahí la comunicación con un montón de ruido. De hecho, el sistema telegráfico fue la primera víctima de una de estas explosiones solares que hay de vez en cuando. En el año 1854 o algo así. Que se chicharraron todo el sistema precisamente por esa llamarada solar. ¿Vale? Entonces eran débiles. Y luego al final le dice Comanche, pum, me desconecto. Vamos a ver ahora qué pasa si hacemos el mismo envío. Voy a quitar tu momento. Y vamos a enviar un nivel de calidad 1 en esa conexión. No vayas a escribir todavía para poner esto a escuchar. Voy a limpiar. Y nos ponemos a escuchar otra vez. Ahora sí intenta enviar una I. Venga. Ahí está. ¿Fue una I? Sí. Esto a ver si fue una I. Razón tenía mi hija. Me dijo, ponlo más lento, papá. Muy bien. Luego, ¿te das cuenta? Nivel de calidad. Uno. Dice, me conecto, me desconecto. Publico el mensaje. Le dice Comanche al broker. Publica este mensaje. Y el broker le dice, hace cada mensaje. Lo he recibido. ¿Vale? Ya me encargo yo de empezar a enviárselo un montón de gente. ¿Vale? Hasta ahí. Bien. Pero ¿cuántos mensajes hemos utilizado aquí? ¿Y cuántos bytes hemos utilizado aquí? Pues muchos más, ¿no? Luego, el tercero. Vuelvo a quitar. Voy a poner un nivel 2. Me voy arriba. Limpio. Y escuchamos. Ahora vamos a enviar una S. ¿Te acuerdas de la S? Venga. Ahí está. Solamente con verlo. Es muy fácil determinarlo. Porque es, envío el mensaje. Aquí, en la publicación. Me dice el broker recibido. Una vez que yo lo recibo, le dice, suéltalo. Que ya sé que lo ha recibido, lo puede soltar. Y una vez que lo suelta, lo empieza a enviar. Pero daos cuenta que aquí está el broker recibiendo el mensaje, pero no lo está publicando nadie más. Nos estamos quedando un poco cortos. Pues, quiero que veáis lo que hace. No sé si llegará bien luego la web aquí y tal. Esto es un SP84. 84. Aquí. Conectando IP ahí. Tú guárdame eso allí. Puedes mirarlo y ser testigo y decirle a la gente lo que aparece ahí. De momento, solo la IP de que está la conexión. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es no confiar en lo que tenemos aquí, sino en lo que van a ser las máquinas conectándose. Y aquí viene la magia del MQTT. Me van a cortar en nada, pero creo que como no hay más charlas, hacemos trampa y nos comemos las preguntas. La magia que esto tiene es interconectar máquinas. Si Sabato Asimov decía cuando hace muchos años preveía la inteligencia, cómo serían las máquinas en el futuro, siempre decía, van a ser grandes máquinas que van a dominarlo todo. Realmente son pequeñas máquinas que lo van a dominar todo. ¿Vale? Muy pequeñitas con un protocolo muy sencillo. Entonces, vamos a ver lo que hace. Vamos a limpiar. Y vamos a ver lo que hace cuando le ponemos a alguien a escuchar. Esa máquina está escuchando, se ve bien, ¿sí? Esa máquina está escuchando en donde estamos haciendo toda la publicación, que es en demo barra morse. ¿Vale? A ver qué le pone. Mándale la letra que quieras. Estamos abonados a la S. ¿Qué ha puesto ahí? Una S. No, mándale una C. La C, la C. La C tiene... Hay que saber... Esto es como bailar. Tienes que ponerle ahí... A ver si me sale a mí también. No. ¿Ves? Esa es la A. Aquí. Y la M. ¿Sabes qué? Aquí está tica. Me está haciendo el gran ridículo. Pero lo que está haciendo, lo que está haciendo justo... Vamos a tocarla. No. Lo que está haciendo justo y lo que está pasando es que está el sistema operativo metiéndome a las conexiones. Y se veis, no responde directamente a donde estamos, sino a las más cortas. Intento hacer una C más adelante. Muy bien. ¿Qué está escribiendo hasta ahora? Todo lo igual. Si os dais cuenta, cogemos uno al final y aquí lo tenemos. Aquí hay basurilla en la conexión. Le dice, hemos recibido una publicación. Estamos al nivel 2. La publica, la realiza... Estas cuatro mensajes. Y aquí el broker le dice a Comanche, la publicación está completa. El broker le escribe a esa máquina, que es el SP8266, para que escribe a Morse. Él simplemente escribe la letra que le has enviado. Y este señor le dice mensaje publicado, porque además me tiene que confirmar la lectura. Pero le podemos meter una más. Máquinas y máquinas y máquinas. Hay que ver qué puede pasar aquí. Bien. Esta otra máquina es igual. Es una Raspberry Pi 0 y la vamos a poner por aquí. Venga. Aquí. Cuidado abajo. Ponlo en la superficie. Y a ver si nos funciona igual. Le voy a bajar el nivel de servicio. Le voy a bajar el nivel de servicio a 0. En la calidad del servicio. A 0. Para ver si aquí no tarda tanto. Porque además con ese 0 intentamos hacer las letras. Y esto es una, como he dicho, una aberración hacer esto en Shell Script. ¿Por qué? Porque he metido dentro del Shell, en el tiempo de espera, lo que él tarda en enviar la comunicación. Y cuando tiene que enviar 3 o 4, pues tarda más. Vamos a ver ahora. Quiero vengarme. A ver si me sale. ¿Te he puesto la tabla Morse? Mira, aquí está. Me quedo tranquilo. ¿Habéis visto? ¿Qué es lo que ha pasado? Una vez más. ¿Puedes darle una más? Dale una más. Una más. Te lo voy a quitar. Ahora. ¿Qué habrás enviado? Envía una ahí, anda. Vale. Lo que le estoy diciendo aquí es, envía el mensaje, él lo recibe, pero a su vez el SP8266 que está aquí, también envía un mensaje para publicar en esta otra cola, que es Demotimbre. Y en Demotimbre, el broker le dice, oye, hay alguien esperando, que es Ails, que está aquí, que es el que está haciendo de Timbre, que también está escuchando en el Demotimbre y dice, pum, ahí tengo la conexión completa. Y ahí se cierra el ciclo, porque en este protocolo, todos pueden ser emisores y receptores, ¿vale? Entonces, te da el cierre completo, ¿vale? Hay una cosa más que probablemente, esta la tengo que mostrar, sobre todo por si no funciona el último experimento, que es el duro duro. Otras cosas que se pueden hacer aquí, voy a cortar aquí, voy a salirme de Comanche y voy a estar aquí en Dunning. Quiero mostraros algo que es más limpio. Creo que lo tenía por aquí. Daos cuenta, otra potencialidad, digo, ¿cómo sé yo? ¿Cómo hago control? ¿Cómo hago estadística para saber que mis conexiones están funcionando correctamente? Si todos mis clientes me están escuchando, pues no tengo que tener una cosa adicional. Utilizo el mismo protocolo para saber el estado de todos mis clientes. Y esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque existe un concepto, que está aquí, que es, para mí, de todas las genialidades de este protocolo, la más genial de todas, que son las últimas voluntades. Se llama así, testamento y últimas voluntades. Y así está escrito. Esto quiere decir es, cuando yo me conecto, ya dejo testamento. Y digo, si pasa cualquiera de estas cosas que están aquí, que os la envío para que las tengáis en la mano. Es la 8. Creo que, no sé si llegó o no, ese último. No lo enviamos otra vez. ¿Llegó? Si pasa cualquiera de estas cosas, se desconecta de la red, no te encuentro, me da el pin, todo lo demás. Dame por muerto, pero, díselo a alguien. No, es muy importante. Hay que recordar que estamos manejando miles de dispositivos. Se esperan billones de dispositivos interconectados con, dentro de internet de las cosas. Así que, son muchos, ¿no? Vale, aquí lo que le dices es, estoy utilizando para toda esta demo, la manera como me gustaría, os recomiendo que aprendáis. Es, bajaos un cliente, el que viene con un broker muy familiar para nosotros en el mundo de OpenSource, que es el Mosquito. Mosquito es un broker con dos clientes. El cliente para publicar y el cliente para suscribirse. Y ya está, todo lo que hace. Entonces, mirad aquí, yo me voy a suscribir como un receptor más del tópico de Momorse. Le voy a dar un Kifalai de 10 segundos. Y le digo, ojo, mi testamento es vuelvo pronto. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a publicar en caso de que pase algo. Y el tópico donde voy a publicar mi testamento es aquí, en demo, landing, status. Por lo tanto, si yo voy arriba, esto es otro área que tengo por aquí, y le digo que quiero suscribirme a la lista, al tópico, demo, landing, status. ¿Vale? Él allí está escuchando. ¿Vale? Voy a conectarme. Voy abajo. Voy a enter. Y estoy conectado. Estoy suscrito. De hecho, ahora si me mandan un Morse que no lo tengo activado, me va a escribir aquí las letras y todo lo demás. Ahora, atentos arriba en el momento en que yo cierre esta conexión. ¿Lo habéis visto? El propio protocolo utiliza los tópicos para conocer el estado de cada uno de sus elementos. Por lo tanto, esto de las últimas voluntades es genial, porque si quieres tener una monitorización, te la haces utilizando el mismo protocolo. De hecho, ¿dónde hacen el dinero los vendors que fabrican, o las casas de software que fabrican, los brokers basados en MQTT, en meterle este tipo de cosas? Control, hacer una tabla para conocer el status, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el último experimento. Ah, quería mostraros esto. Es muy sencillo. Esto es la base de todos los scripts de Shell que tenemos aquí. Simplemente me pongo, hago un do infinito, donde estoy recibiendo todo lo que entra por la suscripción a mosquitos. Y ya está. Está sencillo como eso. Este, por ejemplo, es el que hace el ding de este elemento. A los que los dé al lado de la máquina, como me he quedado con sus caras, y servís de custodia. Así que, cuando terminéis, me las ponéis aquí. Vamos con el último. El último es esta maravilla. Esta sí tengo que poner aquí algo que se vea. Esta maravilla que está aquí, creo que más o menos se ve bien. ¿La conocéis? ¿Alguno? ¿La identificáis? Esto es una microbit. Por allá lo han dicho. Esto es la tecnología para que los niños la toquen. Esto se les regala a la gran mayoría de los niños entre 10 y 12 años de las escuelas del Reino Unido. Se les regala para decirles, jugar con ella. El problema que tiene la tecnología hoy en día es que no se puede tocar. Pero cuando haces algo y juegas con cada uno de estos experimentos, lo estás tocando. Y si lo tocas, la relación con la tecnología es distinto. El saber cómo funciona y cómo trabaja es distinto. Aquí en esta maquinita hay de todo. Tiene una brújula, cosa que los niños pueden jugar con ella si les apetece, si no, no. Esta es PISAT. Esta es de mi hija mayor, creo que es. La otra que a veces la llevo una charla y otra. Las voy turnando para que no se pongan celosos. Esto tiene un sensor, tiene un compás, tiene un acelerómetro, tiene Bluetooth, low energy. Y aquí es donde viene lo interesante. Esto no tiene un stack TCPIP. Esta maquinita, que podéis ver aquí, le he puesto yo algo de andar por casa. La alimento con una batería, una pila de estas de botón. Y no tienen nada más. Cierro. Este frame. Y aquí no te necesito más. Ya la podemos cerrar. Y aquí tampoco. Muy bien. Y esto es lo último. Esto no tiene stack TCPIP. Lo único que tiene es Bluetooth. Bluetooth low energy. Lo huele. Súper eficiente además. Esa implementación está muy bien. Otros ingenieros que lo han hecho muy bien son los que definieron la especificación para el low energy del Bluetooth. Y aquí lo que hacemos es que como no hay TCPIP, que es sobre el que se monta MQTT desde el principio, lo que utilizo es una especie de puente para que estos dispositivos que consumen muy poco y son muy pequeñitos utilicen una versión del MQTT que es el MQTT SN o MQTT S. Se le van cambiando los nombres. No tiene mucho éxito de momento, pero caerá, sobre todo por los consumos. Luego utiliza un puente donde publica en Word basado, o sea, montándose sobre el Bluetooth low energy. Y eso va contra un gateway que es el que termina haciendo de pasarela para que se conecte con un broker MQTT, que son los que efectivamente pueden manejar el stack TCPIP. Esto va sobre UDP. Lo que vamos a simular es el UDP montado sobre el low energy. También lo utiliza para otras plataformas. Y el consumo es prácticamente el mínimo. Ahora, y esto está ya cerrando. Otra máquina. Esta es importante que la dejemos aquí. Esta máquina es otra Raspberry Pi Zero. Quería demostrar, sobre todo, les bajé la capacidad todo lo que pude para simular lo que pasaba en el año 97. Ya no sé si llegamos, no llegamos a ello. Pero bueno, esta máquina va a ser de puente. Y lo vamos a ver aquí. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a irnos arriba. Exit, nos quedamos con solo una. Y vamos a irnos a esta otra máquina. Ella se llama Artemis. Yo creo que se debe haber conectado ya. Ahí está Artemis. ¿Vale? Esa otra máquina, además, vamos a hacer algo que llame la atención para jugar con ella. A ver hasta dónde se puede hacer. Vamos a poner este drone aquí. ¿Alguien sabe volar drones? Si es no, que me perdones. Vale. Muy bien. Muy bien. Batería creo que hay. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle a Artemis que cargue toda esa estructura que hemos visto allí. ¿Sabes qué? La voy a poner más adelante. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Para que luego no tenga interferencia. ¿Vale? Venga. O se ha cortado. Dice que funcionaban. Vamos a hacerla aquí. Y aquí. Y nos vamos aquí. Artemis ha dicho que no. Como nos estamos comiendo ya el tiempo. Voy a hacer otra aberración. Apagarla así. A comerme la tarjeta SD. Y volverla a dar. Y además vamos a intentar la conexión sola para ella. SSH. Artemis. Vale. Ya creo que ya habrá arrancado. ¿Ah? No te preocupes. Te lo voy a lanzar para allá. Arrancada teóricamente está. Ah. Muy bien. Vamos a hacerle un TMOX SN. Y esto si alguien ha ido alguna vez a mi charla. Sabes que es el momento cumbre. Donde yo tiemblo. Porque lo más probable es que no funcione nunca la primera. ¿Vale? Y le voy a meter la tarjeta. Y le voy a decir a ver si arranca. Muy bien. Creo que sí. Y cuando empiece a mandar datos. Pues lo paso para allá. Vaya que va. Este es el momento en que yo respiro. Todo lo demás ha sido apretar el culo. No lo podéis imaginar. Vale. Eso que estamos viendo allí. Y ahora que lo que voy a escribir aquí. Es un. Sedemo. Esto por aquí. No importa si veis lo que está transmitiendo o no. Pero realmente lo que está haciendo ella es haciendo todo ese puente. Y le está pasando todos los datos de conexión. A el broker que está funcionando aquí como bridge. Que a su vez se lo pasa al broker que tenemos atrás. Y del cual estamos escuchando aquí en una cola. Porque es eso que es lo que estamos viendo allí. De hecho. Podemos hacer una más. O no me acuerdo de memoria. Las voy a ir a ver. Se llama. Ya sé cuál es. Le podemos decir además un punto barra de monitor. Creo que es así. No. Punto. ¿Está la barra o no? Monitor. Punto sh. Ahí está. Está creando mucho más datos que son los que está transmitiendo. Y lo que está haciendo ella. En este momento es. Escribiendo además ahí los datos que está viendo. El rumbo que me saca por cada una de las partidas. Toda la información. Lo saca por este dispositivo. Que además. Es estos OLED. Te consumen muy poco. Y finalmente. Y ya. Y eso así. Ya termina la charla. Siento mucho el pasarme tanto. Pero creo que no estamos molestando a nadie. Esta es la ventaja que sea un viernes a esta hora. Otro que podemos hacer es mandar el plot que está aquí y decirle oye toda esa información que esto está recibiendo aquí y esto es todo hecho con script de shells. Por lo tanto ahí nos vamos moviendo y le vamos dando cada uno de los elementos y esto sale como como made day. ¿Veis esa serie? Que siempre viene analizando y dicen cuáles son los datos que se van pasando. Y lo que hacemos es conectarlo aquí y ahí sí podemos volar con toda la ley. ¿Vale? Si encontramos el mando. Vale. Uy. Le he cambiado la velocidad así que no sé qué he hecho. Voy a echarle por atrás que ahora ya las cosas pueden ir bien, mal. En cuanto vea que le pierdo el control lo suelto. Hacéis así. ¿Vale? O no sé, os protegéis con algo. ¿Vale? Pero vamos viendo las estadísticas a ver qué tal vuelo y me sale toda la información. Y aquí ya está. Muy bien. Si me voy para un lado, si me voy para el otro, pues veis como hay pequeños cambios. Así los mantengo bastante bien. Ahora voy, giro y si veis a Artemis, que es esa máquina que está allí, podéis ver que la brújula también va cambiando a medida que la tiene por allí. ¿Vale? Y ahí tenéis todo el dato correcto. No lo vuelo más porque si no vea. Dar un aplauso a todos los que han participado hoy en esta charla. Gracias.